Comprá tus peoneras en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Llegó el video del setup Llegó finalmente el video Del setup, un video Que se fue retrasando un poco Por todas las cosas que quería ir haciendo Que se me iban retrasando y porque la consola Porque la compu idea Boom, llegó Hoy les voy a presentar mi setup, hoy les voy a explicar Cada uno de los accesorios que tengo Les voy a dejar links con las descripciones De cada cosa, les voy a dejar El link también en Amazon como para que tengan Una referencia del precio Por si están interesados o no en armarse una máquina Así que vamos a empezar Vamos a dar una vueltita, les voy a explicar Algunas de las cosas que fui comprando, no perdamos Más tiempo y comencemos Antes de comenzar, no quiero perder más tiempo Con este video voy a dar el puntapié Inicial para comenzar a hacer el video Especial por los 50.000 Suscriptores, gracias Infinitas gracias Por lo cual, ustedes van a poder participar En ese video enviándome todas sus preguntas Con el hashtag que están viendo Acá en pantalla Sebas50k Utilizando ese hashtag En Twitter Me van a poder enviar su consulta Y yo voy a utilizar Su consulta Para trasladarla al video Por lo cual, ustedes también van a terminar Siendo partícipes y protagonistas De ese video tan especial Amigos, no les robo más tiempo Y comencemos con la demostración De mi sala de juegos Acá está en la oficina donde yo trabajo Desde hace 7 años que soy Programador web y diseñador gráfico Y aquí es donde trabajo Aquí es donde salen los videos Los vivos y demás Aquí lo que están viendo Son las 3 acreditaciones Diferentes que tuve En cada uno de los últimos 3 años Los últimos 3 años Tuve la posibilidad Divina De ir al Disney El Disney de los videojuegos El E3 Que se disputó En los 3 años En Los Ángeles Antes el E3 se disputaba Se realizaba Mejor dicho En Las Vegas Pero desde hace un tiempito Se está realizando en Los Ángeles Aquí tengo las acreditaciones Acredité acá Por la página De mi amigo Robbie Ron Actual Community Manager De Pro Evolution Soccer Por fin Konami Te diste cuenta Que el cabezón Tenía que laburar para vos Porque es el number one El que más sabe Acreditaciones bastante lindas Con unas cintitas Siempre son De diferentes motivos Aquí tengo otra acreditación Al E3 Esta acreditación Fue una de las que generé Mediante los chicos De Win11 Blog Acreditaciones que son De prensa Aquí tenía un acceso VIP A eSport Donde acá te explicaban Donde encontrabas Mejor dicho acá Acá te explicaban Donde encontrabas Cada uno de los juegos Por lo general En E3 Los stands de eSport Suelen ser los más grandes A nivel de compañías Quitando los stands Que son gigantescos De Playstation Y de Xbox Aquí tenemos otra Acreditación más De más Siempre suelen ser Nada Estos juegos ponen Mucha plata Por estar ahí Porque no es que la mía Sola me tocó así Eran ese año Eran todas Absolutamente todas De ese juego Al igual que las demás Aquí lo que encontramos Vamos a quitar esto El acceso de eSport Aquí lo que encontramos Es mi butaca Me encantaría tener Una butaca gamer Pero lamentablemente En Argentina No llegan No se consiguen Y no están Antes de comenzar Con la recorrida Lo que les quiero mostrar Es fíjense Con este control ¿Qué hago con este control? Puse una barra De LED De punta a punta En la oficina Ahora están viendo En un color azul Se ve medio violeta Pero es azul Fíjense Ahí tocas el azul Lo podes poner en blanco Tocamos ahí Lo dejamos en blanco Lo podemos poner en verde Lo podemos poner en rojo Lo apagamos Lo prendemos Podemos regular la intensidad Con estos dos O podemos directamente Armar el Chevrolet Ahí tocas Y nada Llegaron los pibes chorros Queremos las manos De todos arriba Bueno Y demás Vamos a dejarlo En un color azulcito Que es el azul Que me pega Con absolutamente Todo Fíjense Que todo es azul Teclado azul CPU azul Todo azul LED azul Un CPU Que me vuela El coco Ahora les voy a explicar El detalle Por el cual compré Ese CPU Y al momento que lo vi Dije que iba a ser mío Pelota de Champions League Réplica de la pelota De la final jugada En Berlín Aquí se ve Final jugada en Berlín Esta pelota Me la regaló La gente de Konami Que con los que Me llevo Muy bien De verdad Aquí tenemos La primera consola La negra La morocha La última en llegar Mi amigo Roby Ron Me lo trajo En este último viaje Unos libritos Los cuadernos Con los que voy A inglés Estoy estudiando inglés La impresora Con la que imprimo Cada uno de los papeles Que necesito Acá tengo Un disco externo Un Western Digital De untera Se ve medio apagado Pero está Aquí tenemos La otra morocha La primera La más viejita Pero la que más uso Y tantas satisfacciones Me da Y aquí tengo Un LCD No es un LED Un LCD De 42 pulgadas Parece más chiquito Pero es de 42 Terrible bicho Viejito Todavía no lo pude cambiar Pero ya llegará el momento ¿Qué tenemos acá? A ver ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos dos Como cajoneras De mimbre Con Bueno Un cable USB Y aquí tenemos Miren Esto me lo regaló Son accesorios De Xbox De Pro Evolution 2016 Tenemos una cajita especial Que me trajo Mi amigo Actual Brand manager De Pro Evolution Soccer Para toda Latinoamérica Mi amigo Una edición especial Que solo se vendió En Europa Esto acá no se vendió Muy lindo Mi amigo André Bronsoni Otro amigo Más de Konami Y aquí tenemos Bueno Nada Tenemos unos códigos De Xbox Que llegaron Tengo el FIFA 16 Miren lo que tengo acá Esto La verdad que era Miren Acá tengo un código Ahí se está viendo el código Ponen poner pausa Y el primero que descargue ese código No se va a estar descargando el juego Se va a estar descargando Algunos de estos tres jugadores Que figuran acá Curry Davids O Jane Harden No sé Es para Xbox Y Play 4 Nunca lo hice Así que el primero Que lo ponga a descargar Va a ser de él Que tenemos acá Juegos Juegos Todos FIFA 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 14 FIFA 15 FIFA 16 Aquí tenemos todos Controles 0KM Control acá Control allá Control de la tele Y que más tenemos Bueno Un cable de red Y demás Otra cajita De mimbre Donde guardo Acá Tengo el FIFA 15 Un FIFA 15 Fíjense Nuevito Sin Todavía Tienen El fin Todavía no lo saqué Y aquí tenemos El PES 14 El PES 13 Este fue el juego de fútbol Que más jugué El PES 13 Y para mí El mejor Pro Evolution Soccer Hasta el momento El PES 12 El PES 11 Y el PES 10 En mi colección Me tengo que comprar El 8 y el 9 En alguna Bien baratito Para tenerlo Como colección Obviamente Están todos Con sus Nada Cajita Y demás No Como corresponde Vamos a guardar Esto acá Ahora viene Por ahí La parte Que más Les interesa A ustedes Y es por En el Cada cual Me conecto Y puedo realizar Streamings Acá No se está visualizando Muy bien Vamos a prender Esta luz que tengo Le robé Se va a quemar Todo ahora Se quema Le robé El velador A mi novia Porque cuando Capturo Cuando estoy grabando Y acá tengo Con esta cámara Necesito un poco Más de luz Acá En ese lugar En ese lugar Que están viendo Ahí Ahí voy a tener Que poner una lámpara Que me ilumine Cuando estoy acá Sentado Realizando los streamings Y lo mismo Cuando estoy acá Sentado Grabando Y capturando En consola Porque Necesito una luz Y actualmente Tengo esa luz blanca Que se imaginan Que no puedo Tenir ese velador Ahí Esa Ni una falta De respeto Vamos con la parte Que más les interesa Aquí está La capturadora La capturadora Con la que Capturo Las consolas Tanto La play O la Xbox Capturadora El gato HD 60 Una calidad De puta madre De verdad Chiquita Compacta Tiene menos Que un celular Fíjense Que el tamaño Es menor A la de un celular Ahí tengo una luz blanca Que les estaba comentando antes Nada Bueno Esto va De consola Para acá Y computadora Por acá Y viene para acá Acá está enchufada El gato Hd En un USB Más rápido Fíjense Que ahí apague Y se fue Ahí voy a enchufar Ahí enchufé Y ahí va a venir La consola Toma señal Y tomó Bueno Básicamente Este es el CPU Del cual Cuando lo vi en fotos Me enamoré Un CPU Que tiene Esta particularidad Que tiene Todo un vidrio Vamos a correr la mano Está todo espejado Y se ve Absolutamente Todos los componentes De adentro Placa de video Y demás Es un CPU Toda la información Absolutamente Toda la información Con links Y precios En Amazon Los van a encontrar En la descripción Del video Amigos Ahí está Monitor 1 Monitor 2 Este es el micrófono Que utilizo El Yeti Un micrófono Que cuando lo vi Dije Vos vas a ser mío Me encanta El diseño Medio Ochentoso Que tiene Sinceramente Me encanta De verdad Un filtro Acá para Generar un mejor Ambiente y sonido Acá tengo Un joystick De play Joystick de Xbox Un teclado Super gamer Divino Con led por dentro Como les dije Led azul Por eso Mi luz favorita Es la azul Como ven Aunque se ve Medio violeta Acá también El mouse Gamer Con cable Para tener Un mejor reflejo Y demás Como les dije Pantalla 1 La pantalla 2 Y aquí tenemos Esta webcam Una webcam Que de verdad No ronda Ronda Como máximo Los 80 dólares En Amazon Toda la información Como les dije La van a tener En la descripción Del video Una cámara Que te graba En HD Que tiene autofoco Y que de verdad En cuanto a su calidad Y precio Va De puta Madre De verdad Las recomiendo Amigos A ver Básicamente Todo lo que haya Aquí dentro En el gabinete Lo van a poder encontrar En la descripción Del video Los invito a que se pasen Los invito a que lean Los invito a que Nada Comparen Y demás Porque imaginé Quise darles Un repaso General Dentro de la descripción Del video Para que tengan una idea De todo lo que tengo En la computadora Por si tenían pensado Armarse una compu A ver que es lo que usa Seba O si tenían ganas De saber Con que hago los videos Y edito y demás Lo van a poder Encontrar a mi Ahí Básicamente Esta es mi sala de juego Básicamente Esta es la sala Desde donde Todos los días Trato de generar Contenido y videos Para ustedes Ahí fíjense Miren Cuando apagamos la luz Queda ahí ¿Quieren que lo haga Con el control remoto? Le damos con el control remoto Para ver como queda el efecto Y nos vamos a despedir Miren ahí Control remoto Pimba Ahí estamos Dale Dale Todo de las manos De los negros Arriba 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 Y arriba Amigos Antes de despedirme Quiero que participen Del video especial Por los 50k Voy a estar realizando Un video de preguntas Y respuestas En el canal Festejando Los 50.000 suscriptores Y pueden participar Enviándome su pregunta Utilizando el hashtag Seba50k En Twitter Voy a elegir Las mejores preguntas Voy a elegir Las preguntas Que no se repitan Voy a elegir O saludos Porque no O frases O momentos Que los hicieron reír más A lo largo de estos Comienzos Hasta el día de hoy En el canal Se me ocurrió recién Lo del momento Que más me divirtió En tu canal Fue tal El video que más me gusta Es tal Por tal cosa Y tiene que estar Acompañada del hashtag Para que yo las pueda Seleccionar Y hacerlos partícipes A ustedes del video Amigos No los entretengo más Me voy a despedir Espero que les haya gustado Espero que puedan ver En la descripción del video Absolutamente Todas las características De mi compu Nos vemos En el próximo video Les agradezco Por todo su cariño Por todos sus saludos Y por toda su buena onda Este es mi setup Tardó en llegar Pero estoy muy feliz Nos vemos En el próximo video Chau 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 ¡Gracias!